No puede haber ¿Dónde la encontraría Otra mujer Igual que tú Hola que tal amigos Les saludo a Tito Saldarriaga Y esto va para mi compadre DJ Sombra El Internacional Con mucha salsa y con mucho sabor Porque otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Vaya que sabor ¡Wow! Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro que Aún estoy Envenenado de ti Es la cosa La cosa más Evidente Y te canta Tito Saldarriaga ¡Wow! En la próxima Tito Saldarriaga